La República, el origen de los negocios. Luego de una jornada llena de incertidumbre por la posible venta del Hellbank, la acción preferencial de la entidad retomó su ritmo y corrigió el comportamiento debido a la confirmación de la entidad de no haber cerrado la venta. Al cierre de la sesión, el título volvió a subir después de la caída de la mañana y cerró a 462 pesos con un alza de 0,43%. Desde hace varios años, la entidad ha sido objeto de interés de diversos compradores tanto nacionales como extranjeros, situación que ha llevado a importantes volatilidades en el precio de su acción hasta llegar el pico esta semana, cuando el lunes subió 16,16% a 460 pesos luego de iniciar la jornada sobre los 396 pesos. De hecho, en las últimas dos semanas, el título se valorizó cerca de 12%, con lo que acumula un alza de 40% en el año. Al interior de la entidad, algunos funcionarios se han mostrado su nerviosismo por los grandes cambios que desde principios del año se vienen generando en el banco por la reducción de personal y recolección de información para su presentación ante los posibles oferentes. Al final de la tarde, el grupo GEM en comunicación a la superfinanciera anunció que analiza opciones para su inversión en el banco, por lo que no se descarta que el título se mantenga al alza. La República, el origen de los negocios.